Se acabó este proceso y les quiero decir esto, no tengan sueños, tengan metas. Ustedes pueden lograrlo todo. A cada uno de ustedes les agarró un cariño inmenso. A todos les deseo lo mejor. Siempre voy a estar presente para cuando lo necesiten. Ya saben, ya tienen mi número, así que no duelen en pedirme ayuda. Me gusta, en este caso, que ustedes me puedan pedir ayuda y yo poder ayudarlos es como, no sé, pues me llena. Así que agradecidos de todo y ya saben, si la familia, los amigos no los apoyan, no quiere decir que ustedes se tengan que rendirnos. Ustedes pueden todo, ustedes lo pueden todo. Así que adelante nomás, chiquillos. Ustedes pueden. Estoy sumamente orgulloso de ustedes, de todo lo que han logrado. Creo que pueden lograr muchas cosas más. Y nada, decirles que tienen todo para salir adelante, para lograr lo que quieran. Ya tienen la herramienta. Esta es la primera marca, la primera huella de que pueden lograr cosas. Así que los felicito, los quiero mucho y disfruten. Esta jornada para mí, bueno, ha sido súper distinta porque este año el curso me surgió para ser representante como profesora jefe. Se trabajó harto y me alegro con los que pasaron de curso, porque son personas que se lo merecen. Tengo 28 licenciados que sé que van a continuar con estudios, con trabajo y van a ser un aporte a la familia. Y de verdad me enorgullo mucho que me hayan escogido. Muchas gracias. Hoy día muy orgullosa porque además de esta terminación de una titulación, de una licenciatura, con orgullo ver que los estudiantes de cuarto medio, la mayoría de ellos está postulando a Excelencias Académicas y a becas a nivel comunal. Hace 4 o 5 años en el colegio nos hablaba de Educación Superior. Hoy estos chicos tienen la posibilidad de postular y de tener muchas oportunidades porque además postulan a muchas becas. Solamente desearles a ellos que sigan siempre adelante, que tengan la posibilidad de estudiar, de tener estudios superiores porque hace todo este tiempo los apoderados tampoco hablaban de Educación Superior y hoy día sí lo hacen. Las oportunidades se abren y el hecho de estudiar les abre una tremenda puerta. Así que orgullosa de ello y que las nuevas generaciones sigan postulando a universidades, institutos y a carreras técnicas como se lo merecen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!